bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo y está la siguiente misión vamos a ir primero a este refugio del bloqueado es prácticamente la última parada por decirlo de alguna manera se llama así pero también es cierto que es el último sitio que falta por explorar el último lugar para exploración estamos bastante lejos pero creo que unos 10 minutos o menos podemos estar en 5 yo creo en 5 minutos más que hay muchos enemigos hay preparadores por acá agarraéndose ahí con otros enemigos desde que no me persigan todo está bien sirve claro que sí para subir de nivel pero si no encontramos cosas hay que abatirlas agente algún día no cumplirás en el juego más enemigos me está gustando los acá para ver eso es tu parte nivel 20 poquita cosa diría yo Listo, perfecto, superado. Oh, vean la noticia, está todo quemado, a ver, de aquí para allá todo está quemado, más o menos. O incendiado, o esterilizado, no sé, se están agarrando con un grandote, vamos a aprovechar y vamos a caer dejo la espalda, listo, no sé, estamos, 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 estamos cerca, 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 fue interesante, a ver, por acá la última parada, me toca revisar uno por unos sitios, obviamente acá falta recoger cajas SHD y cumplí con las tareas de este, de este el hogar. ¿Dónde está? la última parada y vamos a la misión secundaria después. Listo, estamos cerquita, cerquita. Uy, no, le molamos menos y pensé que no se íbamos a demorar por lo menos 10 minutos, pero no. Están haciendo un. Está todo quemado, el modo quemado. Vamos a ver, este edificio está bonito, está elegante, está chévere. La última parada. La última parada. A ver. Vamos. Tocó disparar. Preciso cuando va a llegar, refugio. Esto acá viene. Listo. 140 puntos nomás. ¿Y ahora qué? Ah, sí desapareció el arma. Ah, parece un avecto. Un subterráneo, muy bien. Y solo nos falta desbloquear ese punto y hemos desbloqueado todas las, todos los lugares. Y este lugar lo conozco más o menos. Policarbonato. Rampos. Esto es zona segura. Parece que aquí hubo agentes apostados durante los primeros días del brote. Tenemos suerte de que mantuvieran a los enemigos en la ciudad, aunque ahora suponga más problemas. Esto, muy bien. Disposito. Estarás solo allá afuera, pero te cuidamos las espaldas. Buena suerte, agente. Proyecto añadido, muy bien. ¿Qué necesitas? Tengo que enseñar a esta gente a valerse por sí misma. Yo hago lo que puedo, pero no puedo multiplicarme. Y las facciones se refuerzan cada día que pasa. Tengo cosas más importantes que hacer, que cuidar a tus civiles, Odeza. ¿Sí? Pues que yo sepa, me debes una. Es jugar sucio, y lo sabes. ¿No es ese tu mantra? Esos civiles son el futuro, Alani. Sin ellos, ¿de qué sirve esto? Bien, de acuerdo, lo haré. Pero no seré amable. No esperaba menos. La reserva. Hay muchas cosas por hacer, así que vamos a ir por la misión secundaria. Los hienas están saqueando una antigua comisaría. Si conseguimos apoderarnos del edificio, los privaremos de sus recursos, y podremos usarlos a nuestro favor. Puesto de control enemigo cerca. Entonces, ¿qué es lo que está tan lejos? No se lo deja llevar 21. ¿No? De acuerdo, le disparamos a este. Voy a revolear este puesto de control, me gusta. Cuartel de la policía, tenemos que llegar hacia el cuartel. Pero el problema es que aquí para allá hay un montón de enemigos. Ese es el problema. Esto va a pasar por debajo. Está todo quemado esto. Muy bien, agente. Odessa y yo te haremos un resumen. Los hienas almacenan equipo antidisturbios en la antigua comisaría. Chalecos, granadas de humo y cosas así. Si nos apoderamos de todo eso, ya no podrán usarlo en nuestra contra. Y lo mejor es que nosotros sí podremos usarlo contra los hienas y los hijos verdaderos. Ojalá pudiera ir contigo esta vez, agente. Buena suerte. ¡Te estoy esperando! ¡Corre! Agente, sé que va en contra del protocolo, pero... ¿Recuerdas que pedí ayuda por un asunto personal? Bueno, si ves una computadora que funcione, puedes buscar el caso 8150 y comprobar su estado. Es un caso de asesinato. Ok, ya entramos. ¿No? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos, listo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver si salen por acá. 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 Gracias a ti ahora puedo investigarlo. Bueno, finalmente lo hemos hecho. Tenemos que hacer este lugar. Vamos a ver si salen por acá. Vamos a ver si salen por acá. Vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado. Y nos veremos en el próximo videito. Así que adiós.